Vamos a bailar Algo que está perro Y toda la gente tiene una emoción El ritmo se siente con esta canción El ritmo que traigo desde el corazón De centro y de norte y de la zona La gente sureste, baile, te invita Algo te siente con mucha emoción Bailando te paso, pasito, perro Vamos a bailar Algo que está perro Y toda la gente tiene una emoción El ritmo se siente con esta canción Bailando con ritmo con esta canción De centro y de norte y de la zona La gente sureste, baile, te invita Algo que está perro Y todo se siente con mucha emoción Bailando este paso, pasito, perro ¡Ope, mi gente! ¡También va a desangar! ¡A bailar el pasito, perro! Pasito, perro, rom, rom Pasito, ilusión, rom, 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 rom Pasito, ilusión, rom, rom Pasito, ilusión, rom, rom Pasito, ilusión, rom, rom ¡Se vale bailar esta noche! ¡Bienvenidos! ¡Cantando ritmo! ¡A bailar! Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente no deja de emoción Vente, que vente con esta canción Un mundo que traigo desde el corazón Y el centro y el centro Y el centro más En el sureste hay gente quita Y todo se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito, perro Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente no deja de emoción Vente, que vente con esta canción Vente, que vente con este corazón Y el centro y el centro Y el centro más Y el centro más En el sureste hay gente quita Y todo se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito, perro Ok amigos A gozar del mundo Y a bailar el pasito, perro Con los alejos A bailar el pasito, perro Romp, rop, rop, rop Pasito y ilusión Son, son Culebriando A bailar el pasito, perro Romp, rop, 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 rop Romp, rop, rop, rop Romp, rop, rop, rop Tuya, tuya, y tuya Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Pasito de ron, 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 que tu ilusión son, son Pasito de ron, 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 así tu ilusión son, son Pasito de ron, 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 así tu ilusión son, son Pasito de ron, 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 así tu ilusión son, son Gozal, ritmo sabroso Y generaciones, ojos de la gran fuerza Amigos de la Búnica de Ciudad Amigos de la Búnica de Ciudad Saludos Amigos de la Búnica de Ciudad Saludos Internacionales ¡Alejos!